Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener alas ninguna Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener alas ninguna Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla, a la orilla en la laguna Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla, a la orilla en la laguna Que me voy, 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 que me voy para Guerrero Que me voy, 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 que me voy para Guerrero Y esto va para mi Costa Chica de Guerrero y Oaxaca La paloma, la paloma que me quiera ha de ser A desiertas las azules La paloma, la paloma que me quiera ha de ser A desiertas las azules ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes ¿Para qué? Para que me dé cariño Sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Para que la goce la familia García Allá en Huehuetán, Guerrero Uy, 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 uy Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener alas ninguna Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener alas ninguna Y el viento, el viento me fue a arrojar A la orilla, a la orilla y la laguna Y el viento, el viento me fue a arrojar A la orilla, a la orilla y la laguna Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para Guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para Guerrero Luis Enrique Adán de Villanueva Así se oye la organización Magallón Ay hombre Uy, 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 una más